Desde que tú te fuiste, mi risa alegre te ha vuelto triste Desde que tú te fuiste, solo hay penumbra y soledad Desde que tú te fuiste, dentro del pecho quedó un vacío En donde diariamente, sin tu cariño, lo cubre el frío En donde diariamente, sin tu cariño, lo cubre el frío Mi corazón se la pasa, y tiritando, y tiritando En ti mi corazón vive, y tiriti, y tiritando Y hace falta tu calor, para volverlo a la vida Y si solo ha de vivir, y tiritando, y tiritando Y tiriti, y tiritando Mi corazón se la pasa, y tiritando, y tiritando En ti mi corazón vive, y tiriti, y tiritando Y hace falta tu calor, para volverlo a la vida Y si solo ha de vivir, y tiritando, y tiritando Y tiriti, y tiritando Y tiritando